Y ahora sí, Elisenda, ya tenemos aquí Última Llamada. Sí, y bandas femeninas extranjeras. Hoy traemos seis grupos de música extranjeros formados solamente por mujeres. Veremos si lo reconocen escuchando las primeras notas de sus temas más famosos. Y ellas son... The Cyprems, Bananarama, The Runaways, The Bangles, Spice Girls, Boy Genius. Emma, que llegue a la primera pista con música, ¡a bailar! Esta canción pertenece al primer álbum del grupo publicado en 1983. Y son... The Runaways, no es correcto. Pues no son The Runaways. Pierde 100 puntos, Emma y bote y juega David. Atento, atento, David. Esta banda solo estuvo cinco años en activo, pero ha dejado una gran huella en el mundo del rock. Day on the street, I'm the girl next door. I'm the fox, you've been waiting for. Hello, daddy. Hello, mom. I'm your... Cherry Bomb. Hello, world. I'm your wild girl. I'm your... Cherry Bomb. Solo cinco años en activo. Creo que son The Runaways. Correcto, así de bien sonaba Cherry Bomb. En 2010, la historia de esta banda se llevó al cine, con Kristen Stewart interpretando a Joan Jett y Dakota Fanning en el papel de Cherry Curry. Muy bien, David. Respuesta correcta, por lo tanto, 100 puntos de bote que suben al marcador de David y pasa a la primera posición, 510. Clara, que está tercera. Vamos a ver, cuidado, cuidado, atenta. En tan solo un año, cinco canciones de este grupo fueron número uno en Estados Unidos, casi nada. Baby love, my baby love. Been missing up, been kissing up. Instead of breaking up. Oh, 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 oh. It's missing, kissing and making up. Oh, 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 oh. Don't throw our love away. In my arms now. Don't you stay. Y ellas son... The Supremes. Maravillosas The Supremes, un grupo pop y soul estadounidense formado en 1961 en la ciudad de Detroit. Sus primeras integrantes fueron nada más y nada menos que Diana Ross, Mary Wilson y Florence Ballard. Temas como Baby Love, pues nada, siguen siendo universales. Muy bien. Sin duda, The Supremes. Muy bien, clara, respuesta correcta. Seguimos con estas bandas. Atención, Emma, cuidado que falló antes. A ver qué ocurre ahora. Bien, Emma, arrasaron consiguiendo cinco Grammy en la pasada edición y con este tema ganaron el de Mejor Interpretación de Rock. I am the way I am, not strong enough to be your man, I try, I can't stop staring at the ceiling fan. Y se trata de... Boy Genius. Boy Genius, muy bien. El Not Strong Enough de la banda formada por Phoebe Bridgers, Lucy Dacos y Julian Baker forma parte del disco de récord. Sí, señora, bravo. Bravo, respuesta correcta. Seguimos buscando bandas. Juega David y llega la pista. En 1986, esta banda triunfó con la canción que escucharemos. Tras diez años de pausa, volvió a unirse en 1999 y sigue en activo actualmente. Escuchen. All the school kids are so sick of books, they're like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, eh, oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the market, they say. Wee, oh, eh, oh. Wee, oh, wee, oh. Walk like an Egyptian. Lo tienes claro. ¿Y son? Son the bangers con Walk like an Egyptian. Exactamente. Susana Hoff, Debbie Peterson, Vicky Peterson y Anette Zilinskas son las componentes actuales del grupo. Y para cuando sacaron Walk like an Egyptian, temían que fuese un fracaso, pero resultó ser todo lo contrario. Claro, a David le encantó. Muy bien, como ha demostrado. A todos a todos. Muy bien. Y acabamos, Clara. Atención, la última pista. Este año, Clara, celebran su trigésimo aniversario. ¡Felicidades! Y son... Las Spice. Las Spice Girls. O Getty Halloway, Melanie Chilsklom, Victoria Beckham, Melanie Brown y Emma Banton. Es decir, las Spice, las chicas picantes, son el grupo femenino más exitoso de la historia. Y su famoso tema, Wannabe, uno de los más reproducidos. Sin duda. Muy bien, las Spice Girls. Bravo, Clara, respuesta correcta. Y vamos a un tema de 1983, Emma. Escuchemos, escuchemos. Shy Boy es una de las canciones más conocidas del grupo pop Bananarama, formado por Sarah Dallin, Kieran Woodward y Shoban Fahey en 1979 en Londres. Sus canciones consiguieron alcanzar las posiciones más altas en las listas del Reino Unido. Gracias. Hasta aquí. Hoy, última llamada con mucha música, con mucho ritmo.